Saludos amigos de Crosser Range, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde la OTA, donde la organización del Tratado del Atlántico Norte ha demostrado cómo controla todas las bases aéreas rusas en el territorio de Crimea. Esperamos que esta información sea de su importancia e interés. Empecemos. Según información publicada por medios militares, todas las bases aéreas militares de Rusia en Crimea están bajo el control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Contrariamente a los medios rusos que informan sobre una protección total de sus bases militares en el territorio de Crimea, se informa que la OTAN, y esto se aplica en mayor medida a los Estados Unidos, controlan completamente los aeródromos militares rusos, recibiendo datos e información sobre los despegues de las aeronaves de las bases aéreas de la Fuerza Espacial de Rusia. Así lo demuestra un video presentado por uno de los estados miembros de la organización, en el que se puede ver a unos drones ubicados frente a las costas occidentales de Crimea, donde el radar de un buque de guerra reciben datos sobre los despegues de aviones de combate rusos, incluso en un momento en que estos últimos se encuentran a baja altitud. Según los informes militares, la situación apunta al hecho de que Rusia debería tomar medidas para garantizar que sus instalaciones militares estén protegidas de la vigilancia, por ejemplo, mediante el despliegue de equipos de supresión y bloqueo. Al controlar las bases aéreas militares rusas en Crimea, una de las áreas más protegidas, pierde todo sentido, ya que las tecnologías existentes permiten dirigir misiles anteriores al despegue de aeronaves y esto ya es una amenaza muy grave para Rusia, señalan los especialistas. Cabe señalar que el video revela la ubicación casi completa de los aeródromos militares de Rusia en Crimea, aunque de momento se desconoce donde se encontraba exactamente el propio buque de guerra de la armada británica. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.